La parroquia fue constituida el 23 de febrero de 1987. De hecho, en estos días estuvimos celebrando esta efemeridez porque ya la parroquia cumplió 35 años de erigida y aprovechó la comunidad también para hacer la posesión litúrgica de su párroco. Pues ya fui nombrado por el señor arzobispo para esta parroquia y llegué el 14 de enero. Y bien, esto es lo que es la fundación de la parroquia con ya tantos párrocos excelentes que ha tenido a lo largo de estos años. La parroquia contiene al barrio Veragua Central, porque coincide exactamente con el barrio, que es entre la carrera 30 con la carrera 36 y con la calle 6ta y la calle 3ra. Entonces, es un cuadrante perfecto en donde sí, en cambio, se delimitan varios sectores. Está la mayoría de él, residencial, ¿cierto? Casas ya de tradición, apartamentos, edificios de apartamentos, unos más nuevos que otros. Comercio, pues normal. En estos barrios residenciales, con el tiempo, va generando mucho comercio en las calles principales. Y también hay industria en los marcos del barrio, sobre todo en el marco norte y el marco oriental. Hay bastantes fábricas y otras bodegas y depósitos. Pues mira, la comunidad la conozco de años atrás. Esa es una ventaja que creo que tengo. Como digo, la conozco de años atrás. Y ahora, el 9 de diciembre, que fue unos días después de que me dieron el nombramiento, el padre Julián, mi antecesor, me invitó a participar de una reunión bastante importante, que era una clausura con las pequeñas comunidades y otros grupos apostólicos y de pastoral de la parroquia. Entonces, allí yo realmente me enteré en la práctica que era lo que ya de oídas conocía de la parroquia. Y pues, creo que ha sido de parte y parte la acogida. Pues porque cuando uno llega a nuevo párroco, a una comunidad parroquial necesita recibir la gente que llega al párroco. Pero, por supuesto que es fundamental también cómo se acoge al párroco. Y la acogida del párroco, yo la agradezco precisamente por la formación que tiene la comunidad. O sea, una comunidad bien formada, una comunidad bien pastoreada, seguramente entenderá que cuando llega un nuevo párroco es un nuevo pastor. Es un hermano mayor que llega a ayudar, a colaborar, a servir, a enseñar. Entonces, eso es lo que he sentido en Santa María Soledad Torres Acosta. Cuenta con 12 comunidades. De hecho, las últimas cuatro fueron creadas el 9 de diciembre, el mismo día que estuve yo de visita, el año pasado, sin ser párroco todavía. Estas 12 pequeñas comunidades contienen también hermanos que están sirviendo en diferentes grupos apostólicos. Además de formar la comunidad, están en un servicio especial en la parroquia. Entonces, por un lado están esas pequeñas comunidades que son de formación, de vida comunitaria, de vida de oración, de vida litúrgica. Y por otro lado están los grupos de servicio apostólico. Están ministros de comunión, proclamadores, servicio para lo social, niños, jóvenes, están los monaguillos y, por supuesto, los catequistas. Y los catequistas divididos en los dos grandes grupos de catequesis presacramentales, en la iniciación eucarística y hasta la confirmación. Primero que todo, fortalecer los caminos, los itinerarios que están hasta el momento. El proceso de vida, de formación cristiana que tienen las pequeñas comunidades, pues es un proceso largo, cuyas comunidades, unas de ellas, las más antiguas, pues ya han hecho un recorrido bastante importante. Servirme de ellas para entender muchísimo mejor, no solamente lo que el sistema integral de una evangelización a nivel universal se entienda, sino lo que el cine en la parroquia vive. Porque no es solamente lo que una teoría diga de un sistema de evangelización o de una pedagogía, de una metodología, sino lo que la misma parroquia ha ido adaptando del cine para la vida de las propias comunidades. Por otro lado, los grupos apostólicos están caminando fuertemente. El grupo de proclamadores es un grupo serio, de una formación seria a nivel técnico, pedagógico, metodológico, con la proclamación, con la lectura, dicción y un montón de cosas más, con una persona profesional a cargo de eso. Y por otro lado está la parte espiritual, la formación, que todos los grupos tienen, por supuesto, pero digo es que estos grupos, teniendo esos dos aspectos, el técnico y lo espiritual y doctrinal, pues mi intención entonces es fortalecer estos procesos. Cuando yo asumí la parroquia agradecí a Dios y sigo agradeciéndolo en estos días, sigo agradeciendo a Dios porque de verdad que es una comunidad que se presta y que tiene la disponibilidad para ser pastoreada, para ser acompañada y además también para acompañar al sacerdote. Entonces me siento como párroco, me siento como pastor de la comunidad, pero también me siento un miembro de la comunidad muy bien acogido y pues caminando con alegría. Gracias.